Nosotros habíamos iniciado el programa contándoles a ustedes que Jorge, nuestro compañero, ha investigado el tema de los desayunos que se les da a millones de escolares de los colegios públicos aquí en el Perú. Y nos hemos encontrado además en un contexto donde sigue creciendo la anemia, estamos hablando de niveles de casi el 50%, sigue creciendo la desnutrición crónica. El gobierno se ha puesto como meta bajarle un 10%, todavía eso no ocurre. Pero ¿qué están desayunando los escolares peruanos? ¿Hacia dónde se apunta? ¿Por qué en algunos casos, recibiendo los desayunos de Jalihuarma, hay familias que esa comida se la dan a sus animales? Vamos con la nota de Jorge Dete. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Pasa usted acá? ¿Me voy a comenzar a la familia? Gracias. ¿Están cocinando para el desayuno? Sí. ¿Qué está cocinando para el desayuno? El desayuno lo están haciendo, ponche de agua y mi mamita le va a explicar. Hoy día hemos preparado ponche de huevo, que hemos recibido de Jalihuarma. Dicen y con toda razón que el desayuno es el alimento más importante del día. ¿Qué desayunan sus niños, por lo general? Ponche, quinoa, maca a veces. ¿Siempre solo líquido? Sí. ¿Cómo se están alimentando los niños de este lugar? Muchas veces solo toman su taza de cuáquer y ahí queda porque a veces no nos alcanza. No siempre es para comer las tres comidas diarias porque muchas veces no sale el día porque los papás trabajan aquí para comer del día a día. Y muchas veces aquí en la olla común nos falta el gas y a veces no se puede comer. Basados en dicha afirmación nos preguntamos entonces, ¿cómo se están alimentando nuestros niños? Allá en esa ollita de común, los vencedores, vamos a recibir nuestro desayuno. ¿Y qué desayunan? Casi toda la semana no hemos desayunado nada. Licenciada, ¿cómo se están alimentando los niños acá? Bueno, lamentablemente solo de desayuno están consumiendo algo líquido, ¿no? Por ejemplo, avena, quinoa, ponche. Y solamente esto no va a nutrir a los niños. El desayuno debería equivaler al 20% de las calorías totales que el niño consume en el día. Y esto no equivale al 20%. Y como digo, lamentablemente estos niños pueden estar desencadenando anemia, desnutrición. ¿Y eso qué significa? Que no van a atender de manera correspondiente en el colegio. A veces yo digo, no sé si lo que estamos dando está bien a los niños porque no saben más municipalidad y tenemos que repartir lo que hay, ¿no? Cuando hablamos de niños en nuestro país no podemos evitar amargas comparaciones. Mientras hay presupuesto para carísimos bufets parlamentarios, no siempre hay dinero para aquellas familias que viven a espaldas del Estado. Dicen que el desayuno es muy bueno para que tengas energía para que captes más rápido. Acá estoy llevando mi cuáquer. ¿Cómo se están alimentando los niños, los escolares de este sector? De verdad que es algo preocupante porque realmente la alimentación de los niños acá en los escolares es bien pésima. Solamente nos dan avena. Y es avena. Avena, avena de día, avena todos los días, de lunes a viernes, avena, avena y avena. Eso es el desayuno. No hay una complementación de alimentos. No hay, por ejemplo, ellos no conocen lo que es sangrecita que te puede ayudar a levantar lo que es la anemia. No conocen, de repente, un pan con camote. No conocen, ¿por qué? Porque el pan está carísimo. Esta semana invitamos a Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima Metropolitana, a recorrer con nosotros algunos de los lugares más vulnerables de la capital para constatar in situ qué comen nuestros niños. Si el niño desayuna solo líquidos todos los días, e incluso hay días en los cuales posiblemente no desayuna, tiene un déficit calórico, es decir, tiene un déficit de consumo de calorías o energía y eso va a repercutir en su estado. ¿Qué necesita el niño para estar bien nutrido en el desayuno? Es un desayuno saludable, un desayuno que tenga la cantidad de nutrientes que él necesita. Además de líquido, que puede ser, digamos, complementado con carbohidratos, llamámonos así, porque hemos visto avena, quino, etcétera, debe tener un pan con algo de proteína. Puede ser huevo, pescado, pollo, que no vemos. ¿Hay eso acá, señora? No, no tenemos. Verdad, acá no tenemos, no hay posibilidad. Entonces nos volvemos a preguntar, pero esta vez frente a la autoridad. ¿Están comiendo bien nuestros niños? ¿Nuestros niños están comiendo bien? No todos los niños. Obviamente, obviamente tenemos una... En Lima nomás, si recorremos Lima y vamos a encontrar niños que no se alimentan bien. Pero eso es una responsabilidad compartida que nosotros como Estado decimos a los padres de familia, obvio. El Estado está haciendo diversas líneas de acción para que llegue alimento a la población. Si un niño, por ejemplo, pobre o pobre extremo, no tiene en su familia alimentos, ese niño puede ir automáticamente a un año común. La alimentación escolar está a cargo de Cali Warma, pero ¿qué pasa con aquellos niños que no están en el colegio? En muchos casos van a las ollas comunes. El 90% de estas funcionan en Lima Metropolitana. Aquí, alrededor de 250 mil personas llegan todos los días para recoger principalmente el desayuno para sus niños. Estas ollas son el único suministro de alimentos para miles de hogares, donde hay hasta ocho hijos por familia. Mientras más necesidad hay, más hijos. Sí, de repente también no entraron a planificación, algo, pues no hay charlas, algo que nos puede orientar. Hay casos también que hemos identificado en donde lamentablemente hay familias que levantan a sus niños tarde para que no desayunen o para que no tengan hambre en el desayuno. Señora, ¿qué ha venido a recoger su desayuno? Sí, ha venido a recoger mi desayuno para mis hijitas. ¿Cuántos hijitos tiene? Dos. ¿Y qué van a desayunar hoy? ¿Lo que recoja acá? Sí, lo que recoja acá y también almorzamos lo que... Lo que hay acá. Sí, lo que hay acá en la ollita común. ¿Solo eso es el desayuno? Sí, muchas veces desayunamos solamente esta. Y como le digo, con canchita o bien si es que podemos, pues con nuestro... con ese pancito que he comprado. ¿A veces se desayuna eso también? Sí, a veces se desayuna así también. O sea, pone un filtrante en el agua y desayuna. Sí, desayunamos también. ¿Qué pasa, licenciada, si desayunan eso? Es insuficiente. ¿Por qué? Porque solamente agua con un sabor y al final termina desnucriendo al niño si es que consume esto diariamente. En Miraflores, San Sidro y La Molina, las cosas están aún peor. El sector Miraflores está desde ese cerro que está la niña atrapando al otro lado. La Molina está para este lado y acá. ¿Y esto qué es? Este es San Isidro, San Isidro de los Pobres. Nosotros le llamamos a San Isidro porque acá ninguna autoridad hasta el momento no la conocemos. Porque no se acerca, ni siquiera vienen a ver la realidad de nuestro pueblo. La mayoría de niños, al igual que en San Juan de Miraflores, ha desayunado únicamente una taza de alguna bebida nutritiva. Esto será lo único que tendrán en el estómago hasta la hora del almuerzo. ¿Hace cuánto no comen un lomo saltado? El que come carne ahorita, hermano, es porque tiene plata. Carne te diré que no comemos, uy, ya creo que ya del año pasado. No conocemos. Pescado. Peor. ¿Qué comen entonces? ¿Pollo? La única vez que me recuerdo haber comido pollo, así el pollo enlatado que le estaban, no se ha dado. Por ejemplo, ¿qué van a almorzar hoy? Hoy, ahí las señoras estaban haciendo que van a hacer una sopita de hueso, que para nosotros ayuda muchísimo. Y no nos regalan, nos venden. Ahorita voy a hacer contra hueso para hacer sopa. Señor, huesitos, me da valor de seis soles. Todo ha subido, huesitos también. Y por lo general, ¿quiénes le compran hueso? Hueso como. Las de menú también. ¿Lo más necesitado? Claro, obviamente, y lo que hace el menú también. Una dieta saludable en el Perú cuesta 3.3 dólares al día por persona. Carísimo porque son cerca de 12 soles o 13 soles, que obviamente están por fuera al alcance del más del 50% de la población. Nos han dado esto para nuestros desayunos. Esta es avena y esto es un ponche de huevo el cual no se puede comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un mal sabor. Y con esto nos han engañado. Nosotros pedimos que si nos dan, nos den huevos enteros. No nos den esto. Este es un producto nuevo para las ollas comunes. Es huevo deshidratado. Se toma en forma de ponche en el desayuno. Su sabor y la poca costumbre en su preparación, dicen las madres de familia, ha generado un rechazo entre los consumidores a tal punto que muchas de las personas que reciben este producto han decidido usarlo como alimento para sus animales. Las mamitas no quieren comer, no lo quieren consumir. Entonces, ¿qué nos vale? En vez que lo botemos, le estamos dando a los animales, a los patos, a los pollitos que tenemos, le estamos dando. Los niños no lo quieren comer, las mamitas, los papitos no lo quieren comer el ponche de hadas. Algo que es importante tener en cuenta es que el Estado tiene que considerar el enfoque intercultural, es decir, la aceptación de productos nuevos a la alimentación. Si la población no está acostumbrada a consumir huevo deshidratado, se tiene que capacitar a la población para que tenga la aceptación correspondiente a este alimento. Ministro, ¿cómo se están alimentando nuestros niños hoy en día? ¿Cómo están desayunando? Bueno, ¿están desayunando bien? Sí, claro. Recordar que nosotros estamos garantizando la alimentación de más de 4.200.000 niños que están en nuestras escuelas, tanto en educación inicial y primaria. Si un niño en una zona de Lima o rural no tiene alimentación, puede ir a una municipalidad y escribirse en un comedor popular, porque el Estado está invirtiendo en el comedor popular para que prepare y para que tenga casos sociales y totalmente subvencionados, si fuera el caso. Esta semana una comisión de la FAO para América Latina y el ministro de Desarrollo e Inclusión Social llegaron a Cañete para presentar un programa de desayunos nutritivos que se aplica en tres ciudades de nuestro país. Las municipalidades compran productos, digamos, frescos a los agricultores familiares y son parte complementaria de la canasta que se les presta el servicio para la alimentación escolar. Un espacio que propicia la unión de la agricultura familiar con la alimentación escolar. Este programa busca reducir los índices de anemia y desnutrición infantil al mismo tiempo que incentiva el comercio. Por ejemplo, hoy en día uno de cada cuatro niños en el Perú menor de cinco años tiene anemia. Son niños que van a tener unas enormes dificultades en su proceso de aprendizaje. Y un niño que tiene dificultades en su proceso de aprendizaje es un niño que ya de entrada queda excluido hacia el futuro de acceso en buenas condiciones al mercado laboral porque hay una pérdida, digamos, de capacidad cognitiva. Pero no hace falta viajar fuera de Lima para entender por qué los índices de anemia, desnutrición y seguridad alimentaria en nuestro país han incrementado. En plena capital hay un total desconocimiento por cómo alimentar a los más pequeños y en otros la brecha cultural que existe hace que el producto nutritivo sea rechazado. Señor, ¿y la sangrecita? Bueno, yo de repente por mi religión no puedo consumir sangre, pero yo traigo, o sea, yo tratamos de conseguir así, pero no por mí, no sé, para nuestros niños. ¿Qué religión es usted? Israelita. No cabe duda que estamos descuidando aquello que representa el futuro de toda una nación. Si somos lo que comemos, queda claro que en el Perú comemos muy mal.